Todos sabemos que hoy Marilyn Monroe hubiera cumplido 90 años. Lo que no todos sabemos es cómo hubiera sido Marilyn si hubiera tenido 90 años hoy. Te digo que me traiga mis cinco gotas de perfume Chanel. No voy a dormir si no me pones... ¡Quiero mi gota! Happy birthday... ¿Ustedes se imaginan si Marilyn Monroe hubiera nacido en Argentina, o en Paraguay, o en Brasil, o en México, o en Chile? Yo me imaginé. Estas son solo algunas de sus frases más emblemáticas. Ojalá que la espera no desgaste mis sueños, ¿viste? ¿Cachai, huevón? Que la felicidad está dentro de uno y no al lado de alguien. ¡Oh, amor, no precisa ser perfecto! ¡So precisa ser verdadero, hermano! Nada que en Hollywood te pueden pagar mil dólares por un beso, pero 50 centavos por tu alma. Pues que tú eres hermosa. Es la pinche sociedad, nada más la que es fea. ¿Cómo si la desilusión estás en abrir los ojos y suelos alcorán?